Tecnópolis, recomenda algo bebé, porque llegaste y tenés que recomendar algo. Recomenda algo, estamos recomendando cosas. La máquina de hacer soda, me la regalaron. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tienen? ¿Está buena? Está buena. Sí. Es raro porque hasta ahora la probé una sola vez, me hice una sola botella. Contame toda la metodología. No ves la burbuja, entonces te engañás y pensás, no está gasificada. Pero cuando la probás, está gasificada. Está gasificada. ¿Y sale fría ya o no? No, 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 tenés que ponerle agua fría. Ah. Ah, bueno, 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 no sé, por ahí tiene una serpentina que enfría, qué sé yo. No, es un coso así, que le pones una garrafa y... O sea, es como un sifón Drago, pero careta. No, te da menos sensación de peligro. Claro, el sifón Drago en la Segunda Guerra se ganaba en tres días. No, no, aparte, no sé en tu casa, pero en mi casa, mi vieja nos sacaba a nosotros de la cocina. Era, pensás, saca de la cocina que vamos a cargar el sifón. Si muero, muero yo sola. Era como un operativo familiar, sí, sí, sí. Entonces, viste, todo el mundo tomaba take cover, take cover. En mi casa no hubo, si fue un Drago nunca. Mi vieja estaba en contra de la soda. No sé por qué. ¿Por qué? Pero no tiene sentido. Pero de un tiempo a esta parte, te estoy hablando de los últimos 20 años por lo menos, compra soda. Yo soy... De sodero, eh. Soda de sodero. Gran, qué buena bebida la soda para la resaca, ponele. No, la soda es... La soda es todo. Muy superior al agua, pero muy superior. Sí, muy superior. Pero pará, no entendí algo que... Y te dicen, este... Preguntás, ¿agua con gas no hay? Y te dicen, no, pero hay agua. No. Y no es como que yo te pida un Ford y me traigas un... Es como que te den un globo desinflado. Claro. Y vas a... Y decís, bueno, en esta casa no saben vivir. ¿Qué va a ser? Pará, bebé, me perdí un poquito. Viene ya... Descríbeme, por favor, el aparatejo. Vos en agua, la canilla, una botella. Según me dijeron, hay diferentes formas y tamaños y qué sé yo. No me dijeron a Isomelio de Soda. Yo le hice una nota hace unos años. Sí, me acuerdo. Al Sodelier. Sodelier. Una torrante hermosa. Una torre, un genio. Después se quejan del conicedo. Ojalá le haya ido muy bien a ese muchacho. Muy bien. Es básicamente un aparatito en el que metes primero una garrafita. Sí. Mi recuerdo es más finita y un poco más petiza que la que tradicionalmente se usaba para el drago. Se coloca muy fácilmente, muy fácilmente. ¿A rosca? No. A presado. Es como que está diseñado, el aparato es como si fuera, no tiene nada que ver, pero a ver, una referencia. Es como si fuera los filtros de agua. Sí. Bueno, por ejemplo, tiene ese tamaño. Tiene una parte trasera que se desarma, o sea, le sacás la tapa. La garrafa viene ya armadito como para que vos metas de costadete la garrafita y ya queda. Ah, y ya queda. Porque está diseñado para eso. ¿La garrafa dónde se consigue? ¿O cómo se rellena? ¿Se rellena? La garrafa, no. Bueno, me dijeron dos cosas. Sí. Primero me pasaron, mirá, acá están todos los lugares donde podés llamar para que tenga la garrafa. Y inmediatamente también me dijeron, este señor te retira la garrafa vacía y te la devuelves. Como el de los matafuegos. Exacto. Y te da una situación, podés graduar la gasificación. Sí, porque la administración del CO2 vos se la das con un botón que está arriba. No, espectacular. ¿Vos te acordás, viste esos termos familiares que le tenías, que eran muy grandotes, y le tenías que golpear la cabecita para que largara, digamos? Sí, sí. Bueno, es un sistema muy similar de un botón grande así. Entonces vos vas apretando y de acuerdo a qué nivel de gasificación querés, otro día discutiremos a la gente que quiere las cosas finamente gasificadas. No, dame una burbuja que me explote la nariz. ¿Para qué querés algo finamente gasificado? Botantes de Grabois. Saben que no van a ganar. Es como decir que te caliente, pero poquito. No, caliente o frío, ¿no? O sea, con gas o sin gas. Entonces recomiendan de tres a cinco toques. Ah. ¿Me entendés? Cinco. Cinco es muy gasificada. Burbuja gorda y gruesa. Exacto. Claro. Algunos detalles. Gran revividor de gaseosas la máquina de soda. Para vos, Rodri, te vendría bien. Vos que te guardás coca sin gas. Claro. Yo he tomado Coca-Colas de tres semanas. Bueno, eso es riesgoso para la vida. ¿Por qué? Si no se pudre. Lo único que pierde el gas. Bueno, pero esa te sirve para revivir el gas de la coca. Está buena esa. Me encanta. Advertencia necesaria. Sí. Seguramente, a diferencia de muchos de ustedes, yo leo los manuales. Yo leo los manuales. Claramente dice no ponerle gaseosa, no puede ser tapa todo. Claro, pero hay una razón para eso, que yo lo aprendí de la manera más dura, que es que las bebidas gaseosas básicamente... Tienen azúcar. Tienen azúcar y de esa manera ensucian todo el mecanismo. Los ductos. Hace unos cuantos años, en una radio platense, un durísimo grano... Es como teníamos de comer, es como les revivimos la carrera a los dos. Qué bárbaros. Continúa, continúa. Un durísimo verano, en el barrio El Mondongo. Teníamos solo una máquina, teníamos el surtidor de agua, ¿cómo se llama? ¿Tienen el nombre? El dispenser. Dígame, te contestaría, pero te estoy comiendo. Sí, ya veo. Teníamos el dispenser, pero no teníamos el bidón. Ah. Y teníamos una botella de coca caliente, caliente, caliente. Aprovechando la serpentina. Y lo mire al operador, ya no está. Besito al cero al torito. ¿Otro torito? Y Eduardo, sí. En cambio, ya los que tienen ese apodo. No, en el apellido, pobre. De Nueva Chicería. Pobre el tema del vallano. Digo, escúchame, negro. Esto, digo, yo hice un análisis mecánico del asunto. Como si fuera, qué sé yo, un experto en estas cuestiones. Un ingeniero. Negro, esto es muy simple. Si el agua la pones acá, pasa por acá y sale fría. Si nosotros tiramos la coca por acá, va a pasar por acá y va a ser fría. Sale fría, claro. O caliente, si quería. Pero bueno, hacía calor. Y así fue. Así fue. Y esa tarde tomamos la coquita fría. Bien. ¿Qué pasó al día siguiente? Ay, se secó. No funcionaba. Se secó el caramelo y tapó todo. No funcionaba. Hubo gran lío en la radio. Se selló en ese momento una homertá, un pacto de silencio, que se mantuvo durante años. Durante años. Se preguntaba desde las manchas de feria de la radio quién fue y había unos códigos hasta que uno un día fue, pero años, ¿eh? ¿Alguien sabe? Nada, Lito, nada. En una situación que nada que ver, lo agarraron a uno, que se ve que no me acuerdo cómo era la historia, y me parece que estaba negociando porque se iba, qué sé yo. Siempre hay un carnero. Ah, una cosita más. ¿Te acordás hace tres años? Tres años. ¿Quién fue el que cagó el Sparkling? Y ahí me entregaron. ¿Te entregaron? ¿Me entregaron? No. Me entregaron. ¿Y te arrasgaron por eso o no? No, no. Yo lo he arrasado yo, creo. Algunos explotó el tema soda casera. Se ve que la gente necesitaba expresar. Es un gran, gran, gran invento. Yo lo venía mirando. Tengo contacto en Baires que te retira y entrega las garrafas de soda stream. Ahí va. Mucho más barato. Cuanto más garrafas cambias, más barato te sale. Tengo una sola. Acá en Barcelona. Solo los podés cambiar con la marca. Hay lugar para el negocio. Guardo, dice Toto. Me queda una última pregunta. Vos retirás el recipiente y eso lo vertís, si está bien dicho, en una... No, no, no. Viene una botellita especial. ¿Esa es la que va a la heladera? No, ese es el gas. No, la podés poner en la heladera o directamente ya lo haces con agua fría. Claro. Ah, perfecto, perfecto. Esa era mi pregunta. Agua helada. ¿Me entendés? Claro. Aparte que le pones el agua, la jarra de agua en la heladera y le decís, no te voy a tomar así, te voy a sodear, ahora vas a ver. O sea que al momento la recomendás. Sí. Estoy en las primeras etapas. De hecho, llené una primera botella hace dos días y está en la heladera. ¿Por qué? Porque había comprado sifón el fin de semana. Te vamos a ver en Instagram diciendo, mmm, qué rica soda toda la vida o fue un regalo de gente amiga. No, porque me lo regaló mi mujer, así que sale de la misma tarjeta. ¿Sabés que hay una máquina que hace cerveza? Un poco más grande que esa. Vos le pones los ingredientes. No, espera, espera, espera. No, no, la posta, eh. Espera, espera, para. Tengo muy poca fe. Para. No, pero qué onda. No, esa fe Jesús ni bajaba de la montaña. Pero, eso onda un tapper que le vas metiendo lúpulos. No, 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 no. ¿Qué tapper es una máquina re cheta? Vale un huevo. Como si fuera un anespreso. Más grande. ¿Viste el anespreso doble? Es enorme, bueno, de ese tamaño. Que tiene la lecherita. Sí. Me gusta mucho decir la lecherita. Yo la regalé una hace poco. ¿Solo? ¿Cuánto me mudé? Bueno, igual el anespreso no me gusta. Le pones, te venden los propios dueños de una cosa, te venden el preparado para hacer la birra. La prebirra. Le pones el agua, le pones el coso, bueno. Y la prendés y la podés programar como decir, no sé, acá a las ocho de la noche quiero la birra. Termina. Y la máquina labura, como labura la máquina de pan. Sí. Y cuando vos te vas a trabajar, quedan las dos máquinas de lo grande. Y este pajero ni es capaz de ir a comprar birra ni a hacer pan. Pero bueno, y quedan trabajando. Y cuando volvés, tenés tu litro de birra preparado. ¿Y cuáles serían los insumos? O sea, ¿solo con el preparado eso? Te vende un preparado de eso, claro. Que lúpulos, cebada, malta, bueno. Que lleve la birra. Y le agregarás agua. Y le agregas agua y la máquina labura. Y teóricamente, yo no la vi acá funcionando. Vi los videos. Me da miedo. Y dice que sale una birra así, espumar, qué sé yo. Pero si me la regalan, la usaría, la probaría. Sí, la pruebo, obvio. Yo para cargar el drago, dice Bail Loreto, en otro episodio de Boludeces que hago creyendo que me van a salvar la vida, pongo la panza dura, 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 dura. Si explota, seguro me salva. Sí, sí, una esquirla de acero inoxidable. Una granada. Claro, te corta en vez que parte. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, pero protege a la familia. Claro, claro. Aún tengo sifón drago. En un momento aprendí a cargarlo y me sentía a mil, mientras mi hermana más grande se tapaba las orejas con cara de pánico. Y flasheaba que iba a explotar. A mí me daba, siempre me dio miedo a explotar. Hacía mucho ruido. Porque era el... Claro, pero técnicamente no podía explotar. Y bueno, pero había una situación de peligro ahí. Hay presión y metal. Puede explotar. Sí, yo creo. Sí, bueno, pero... Pero un tele ahí los más. Había dos modelos. El sifón grande lo cargabas por el culo. Sí. Pero había un sifón más chiquito... ¿Sabes cómo lo dice la bebé? Sifón grande. Que lo cargaba por la oreja, ¿te acordás? Sí, señor. Ese tenía mi padre. Sí, sí, sí. Pero era más chiquito. Claro. San Soda Stream. ¿Cómo no lo vieron? No, Kiosco desbloqueado. Oh, San Soda Stream. Escuchame una cosa. No quiero meterme en tu privacidad, pero ¿es un elemento caro? No lo sé. Yo la última vez que lo vi... Porque yo lo venía ojeando. Si querés te dio el precio, Gucci. No lo quiero incomodar a... No sé si querés saber el precio de un regalo. Yo creo... No, bueno, yo lo había visto a siete. Ah, bueno. Ah, pero estamos hablando de cosas sin robar. No, 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 no. Pero quizás tiene que ver con el modelo. Ah, Marketplace, no sé. Igual más de veinte vale hoy tres cuerdas de guitarra, Rudy. Sí, sí. No, no, sí. Sí, sí. No, no. Está bien. No sé cuánto... Depende cuánto Soda tome. Si te ahorra el sodero... Lo que está a siete, acá veo, es el tubo de gas. Eso está a siete y pico. Pero el precio del combo... Claro. Está tremendo. Mirá, está maso. Pará, 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 pará. Hacer sodas, poner agua en una botella y soplar hasta que saque burbuja. Hacer virre su un arte mucho más profundo. No se lo confiaría a una máquina comprada en Marketplace. Coincido. Marketplace, todo. Todo. Pará, si se van a poner todos en druida, tampoco le compré esa genia que ni se ve cómo la llena la lata. Sí, dice José Quilmes que no está usando a... Que esa cerveza que es hecha con arroz, que te da dolor de cabeza, claro. Pero igual vos no... Cuando haces tu cerveza, vos haces... Dice, oh, esta cerveza la hice yo. Estoy para comprar la máquina Soda, eh. Para mi cumple, que me la regalen. Bueno, pedile más que... Sí, sí, puede ser. A mí me la regaló mi mujer, así que fíjate el universo. El de birra son dos equipos distintos. Uno es el que te da birra deshidratada y sale en menos de una hora. Va a ser deshidratada. Y el otro es el que pones la cápsula y te arma la birra. Pero tarda siete días porque hay un proceso fermentado. Bueno, dos máquinas. Yo vi una que te mostraba en el video nada más, que ponías todo a terreno, al rato tenías el vaso de birra. No sé si ponían un biribiri biribing de paso del tiempo o era birra deshidratada, que puede ser también. Pasó la locura de la birra artesanal, ¿no? Y quedaron los buenos nomás. Me parece. ¿No? Quedaron los buenos. El asunto es que... Para mí lo que no previeron es que al hacer birras tan pesadas todo el tiempo, la gente se va a dormir y no consume más. Hacé la birra que me tenga feliz. Hacé los brasileros, claro. La rechibula, que me tenga alerta todo el tiempo, sin parar. Una libenita. Claro, en dos megaipas estoy desarmado en la cama, roncando como una foca. La razón. Mejor inversión del mundo a la máquina de soda. ¿Pero gastabas mucha guita en soda vos? Yo, mis comidas en casa son soda y... salvo los fines de semana, son soda y... Que te escabías duro los fines de semana, te la pegás un poquito en la pera. Me suelto el cabello, ¿entendés? Me libero. No repeinas como Millet. Exactamente. De lunes a viernes, mis comidas son con soda y bebida... Espirituosa. No, amargo, termal y esas cosas. Ah, estás como en el alcohólico recuperado. Me lo dijeron hace muchos años eso. Hace 20 que tomo así. Y creo que una vez André Álvarez me dijo, ah, esa es bebida de ex alcohólico. Y digo, no me digas, ni siquiera pasé por esa etapa. Claro, pero todos te señalan y te dicen, oh, mirá, bebé, tuve un problema. Es bueno. Me gusta el de limón. El de limón es muy rico. El cuyano no me gusta. No, es muy fuerte. Tiene mucho gusto a Mendoza. Hay una sema dos torres, tres torres, vuelvo así. Ah, sí. Que es una especie de marca B. De terma, que ya es una marca B, digamos. Yo tomo, te van con eso. A mí no me gusta mucho. He probado el terma con soda. Lo único que es un soda así, 90% de terma y 10% de soda. Ah, no, no, yo al revés. No, no, yo no. Necesito sentir el sabor. Gran invento, tengo la mía siempre. Dos botellas frías y tubos de gas guardado. Yo la soda la hago con tres disparos. Bueno, vamos a probar. Estoy en la primera etapa. Le di cinco ayer y estaba bien. Vamos a tratar de probarme para que dure más la garrafa, ¿no? Ah, claro. Y bueno, hay que hacerla durar. ¿Cuánto dura una garrafa? ¿Cuántas botellas? En realidad no es cuántas botellas, sino cuántos disparos. Hay que hablar de preventivos. ¿Cuántos disparos? No, no es en tres disparos por botella. ¿Cuántos disparos podés hacer? Recomiendo entre tres y cinco. No te van a agarrar. Las botellas tenés que poner en la heladera sin hacer la soda. Ayumbo, lleva el tubo y no te cobran en el envase. Fíjate que hay dos tubos, rosado y celeste. No compres el otro porque no te sirve para nada. ¿Cuál es el otro? ¿El rosado o el celeste? Me parece que es el que vino rosado. ¿El rosado? Me parece. En la casa del gallo revolvían soda con el tenedor porque no es buena idea lo gaseoso. Bueno, me indigna un poco esa cosa, comentaron que se a mí también me... Sí, había varios, pero no, no. No sé por qué había una cruzada anti-soda. Bueno, también está la gente que... Una vez reventó un sifón de vidrio, quizás, por eso. Ah, bueno. La familia de mi mujer es muy de abrir la gaseosa y dejarla abierta porque le quieren sacar un poco de gas. Ah, para que se aire y se va a caer el gas. Ay, qué indignante. Llevo una cruzada de casi 40 años de ir detrás de ellos tapando gaseosas. Sí, indigna. Permítanle la cena a propósito. No, no, ni siquiera la tomo yo a lo mejor, pero me indigna. Bueno, por eso te digo. Si yo quisiera molestarte, ¿qué hago? Primero, te desacomodo el celular y las cosas de la mesa. Por supuesto. O te dejo todas las botellas estafadas. Locura, locura. Hacelo, o sea, servite y lo he visto hacer también con el tenedor revolviendo para sacarle las burbujas. Claro. No, no, horrible. Locura. Lo cual nos lleva a pensar por qué si el tenedor revolviendo, que es de metal, saca las burbujas, ¿por qué la cucharita puesta en el pico las mantiene? No, buena pregunta. No, no, no me digas una mierda. No, para mí tampoco, pero viste que es un mito. Es un mito idiota. Idiota de que poner la birra destapada con una cucharita no pasa nada. Es lo mismo que pisar caca de perro en la calle trae suerte. Ya en el momento que la pisaste tenés mala suerte. Ya tenés mala suerte. Y más cuando no te das cuenta y te subís al auto y dejas los pedales llenos de mierda insacable. Prendés la calefacción y te tirás en movimiento el coche. Cambié el auto. Claro, sí, directamente. ¿Lo cambiaste? No, no, cambié el auto. No, cambiás el auto, sí, directamente. Vas a los gitanos y te lo vendo así en marcha, como está. Así como está. Lleno de mierda y en marcha. Avisale a bebé que las cápsulas para esa maquinita cotizan en dólares. Guarda cuando haya que reponer cartuquios. Bueno, acá todos cotizan dólares. Es que el negocio sabemos que siempre es el cartucho. Estás dolarizado per se. El cartucho es el repuesto. Y sí, es el negocio. Es como las balas, como la impresora. La impresora, la máquina del expreso. Desde hace años aprendí la ecuación. Impresora barata, cartuchos caros. Impresora cara, cartuchos baratos. Así funciona. Sí. Igual ahora es impresora color, no hay cartucho. Ah, no hay. No. Estaba complicado. ¿Y las cápsulas? También. ¿De qué? De la maquinita, de la de café. También. Todo dólar también. Sí, más vale. Pero siempre fueron caras. Por lo menos... Siempre fueron caras, sí. Yo no uso la marca Top, porque no me gusta. ¿Cuál es la marca Top? Nespresso. Nespresso, ok. Después tenés Cabrales y la monenita hacen cápsulas para la Nespresso. No, no, pero a mí no me gusta ni siquiera esa. O sea, yo uso el otro formato, el de... El redondo. Claro. El Dolce Gusto. Exacto. Ah, pero eso porque son mixes. Exacto. Me gusta poder tomar un capuchino. Café de leche. Café Blender. El otro es café. Alguna vez me dijeron igual que... De hombre, ¿no? Un bebida de hombre, vamos a decir. El que tomo yo está hecho como con la cáscara. Claro. Y que el otro está hecho con café. Además eso ya tiene, ponenle, los que son mezclas, tienen azúcar, tienen cacao, algunas versiones que acá había. Son mezclas. El otro es café de variada intensidad. Me destruye el estómago el café de esa máquina. Es como muy fuerte. Pero tenés que comprar... Vienen por intensidad los colores. Probé varios que en la radio hay y todos me terminan de... Si no, agregale más agua. Claro. Dale doble pasada a la cápsula. O un débil de estómago o con esas cosas. Mirá, por la cuarta empanada que va te diría que no. No, que si no. No, de ninguna manera. No, está bien, pero tengo bien. Agostinelli, propiedades. Cada tanto voy a hacer publicidades. Ya está. Esto es un... Ya sabés por dónde viene, ¿no? O está pasando chivos o directamente la psicosis está empezando a hacer lo suyo. Encontró una vía de salida. Dijo, acá está la boca, vamos a expresarnos. Quiero hacer cada tanto publicidades porque me parece... Hacé los jueves a la noche. No, no, no. ¿No te dejan allá? No te deja, Marcelo, ¿no? Sí, ahí meto rapicuotas. El préstamo más rápido de todo. Rapicuotas. Venís, pagás y te vas. No estaba mucho en esa bebé. Venís, pagás y te vas y pagás toda la vida, ¿no, rapicuotas? No, no, la verdad que no. Che, tenemos que agradecer la comida que ha llegado gracias a Emiliano Castro. Gracias a Emiliano Castro. Ha traído una nave nodriza de mozarella y unas empanadas muy ricas. Una buena, ¿no? Sí. De Emiliano Castro. Al fin. Era hora. Que se salga. Toma terma con soda más old mead no se consigue. Bueno. Ok. Ya está ahí, Emiliano. Oldi but goldi. Disculpen si no tomo bebidas modernas como ustedes que a lo mejor se dedican. Pero la soda... Qué buen buzo de un dínamo que tiene Emiliano. ¿Dónde lo compraste Emiliano? No me he acordado. A ver. Date vuelta. Ah, el de los Ramonchos. Sí, mirá. No sabe ni. No, porque el logo estaba atrás y no me he acordado que tenía la estampa delante. Muy bueno. Cuchi, no sabe ni lo que vende. No sabe ni lo que vende. No sabe lo que vende. Es que vendo tanto, Cuchi, que ya no sé. No, no, es el famoso no consume lo que vende. No, yo consumo, tengo remeras, todo, pero ese buzo no me lo compré. Debería. Muy bueno. ¿Por qué tiene él ese buzo y nosotros no? Porque lo pagó. Claro. No es de cara. Ah, lo pagó. Lo pagó. Todo es plata. No es buena respuesta. Todo es plata. Más que nunca ahora, Cuchi. Sabelo. Los medios de todo el mundo tienen a su crew con indumentaria exclusiva. Ah, ustedes tienen la de la fiesta. Que se renueva todos los años. Es un mantras. Noviembre. Es un mantras. Noviembre. Hasta ahora cuántos kilos de mantras tenemos. No nos entra. Ahora te sindicalizás y pedís zapatos de trabajo y camperas impermeables. Careta. Vamos a decir. De vos no esperaba esta puñalada trapera. Y el lunes estamos pidiendo no trabajar porque es feriado. Ayer hubo una primera reunión. Es verdad. El lunes es feriado y el miércoles queremos bonos, vouchers. La palabra del modo hoy es voucher. Le voy a ceder la palabra al compañero delegado de la parte técnica de un dínamo. Voucher para ir a estudiar. Ayer se dieron las primeras reuniones, las primeras asambleas para la creación de un sindicato. Había un nombre tentativo, compañero. Era Hortear. Sí, era la organización. Hortear es buenísimo. La organización de trabajo. La sigla era Hortear. Hortear. La organización registrada de trabajo en... Habíamos probado otras, pero la sigla era muy jodida. Vamos a ceder la palabra contra la patronal, aunque esté en vivo. Vamos a, nada, 30 segundos de cada uno. Los compañeros en la asamblea ayer decidimos que la palabra la toma 30 segundos cada uno para cristalizar un poco el problema que estamos teniendo. Así que el compañero Agustín, si quiere tomar la palabra durante 30 segundos. Gracias, compañero. Ah, y justo se le cerró el micrófono. ¡Qué casualidad! ¡La patronal! Se cortó el cable. El cable falló. Esto es como cuando hay par de operadores. Espera el jefe y dice, no le abres los reclamos, ponés la música y se canta el huevo. ¿Te acordás, Bargi? No, vos como operador, vos yo tenés que reclamar, pero a vos mismo como patronal. Claro, como le hicieron a Bargi en TNT. ¿Cómo le hicieron? Que le corta y empezó a decir, esto es un desaguisado de la AFA de 28 equipos. Nunca más se escuchó. Acto seguido aparece en Miami presentando el AFA Norteamérica. Claro. Más claro de Chile. No, 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 fue así. Nadie me censuró. Nadie me censuró, simplemente pasa. Mientras estaba en la playa tomando un riquiri. Claro. ¿Por quién meto? Bueno, son cosas que pasan. Está bien, está bien. No funciona. ¿Lo censuró? Fue raro, fue raro. No, lo estoy hablando de vos. ¿Lo censuraste a Chicharras? Sí. Otra pregunta. Tiene su programa para... Tiene su programa. Si el conductor de su programa le permite hablar... Bueno. No seas carnero, Rodrigo. Esto es una... Yo no soy bien. Acá queremos agradecer... Rodrigo ya se ganó su semana de vacaciones por estar junto a la patronal. Acá queremos agradecer la adhesión del Suter. Los compañeros del sindicato, trabajadores de Propiedad Horizontal acá de los encargados. El Suter, etiqueta marrón, vendría bien ahora con la ficha. Gracias a su secretario general, el señor, ¿cómo se llama? El que tiene todos los canales y las radios. Víctor Santamaría. Víctor Santamaría. Muchas gracias. La compañera Marzota. A todos, gracias por su adhesión en esta jornada. Víctor, tengo dos palos en Suiza, pero a nadie parece importarle. Santa María. Soy secretario general y tengo diez radios y un canal de televisión. Y cuentas en Suiza con millones de dólares. Un emprendedor, viejo. Un emprendedor, matan a los emprendedores. ¿Cómo arrancan el infobae? Es insólito. Perdón, pido la palabra nuevamente. Somos la Organización de Trabajadores, Empresarios y Artistas de Radio, Hortear. Ahí va. Deja esos sindicatos que no te representan, vení y hacete hortear. Vamos, vamos. A pedir personería jurídica. Dejate hortear. Gracias al compañero Agustín Leira. Gracias, compañero. Gracias al compañero Agustín Leira. Voy a tomar la palabra, si se me permite. Hoy somos todos uno. No importa de qué sindicato venimos ni de qué ramas. Eso se dirime en elecciones. Hoy el enemigo es uno. Hoy el enemigo, como lo fue en alguna otra guerra. Hoy el enemigo es uno. Y tenemos que enfrentarlo a él. Y lo que pedimos, y vamos a establecer marchas, movilizaciones, incluso yendo a la puerta de un dínamo. No, sería un golazo que venga, boludo. Para que esto, ¿cómo es? Y vas a decir, yo voy a estar en los corazones y en los celulares de los compañeros. Mirá lo que hizo Fáil, de rodillas, aunque sea venía a reclamar. Aunque sea venía a reclamar. Voy a estar en los corazones y en los celulares de los compañeros reclamando. Queremos vacaciones pagas. Queremos vouchers de comida, vouchers también de internet. Algunos estamos reclamando. Queremos incluso la posibilidad de tener cada uno nuestro espacio de una hora. Para aquel que quiere poner folclore lo pone. Aquel que quiere poner trap lo pone. Aquel que quiere poner malambo lo pone. Y lo que con los compañeros también decidimos es que queremos cada uno una prenda a elección por mes de la tienda. Esos son nuestros pedidos y esperemos estar juntos para esta lucha que recién hoy comienza. A ver, espera que me fijo si hay algo de esto. ¡Nada, Lito, nada! Bueno, compañeros, ahí ya tenemos los primeros disensos. ¿Están revisando? ¿Están revisando las consultas? ¡Nada, Lito, nada! Ahí tenemos los primeros disensos. Ya no puedo acompañar la propuesta del compañero Calderón. Tenemos nuestras diferencias. Acá queremos replicar el formato de los compañeros encargados de edificio que tienen el uniforme con la camisa grafa, el pantalón ombú color khaki y los zapatos de seguridad. Exactamente. Nosotros vamos a pedir que al año tengamos tres equipos también para trabajar en un dínamo que se conformarán de un jean chupín, unas zapatillas con verneras y unas remeras de la tienda un dínamo. Te cambio todo eso por un enchufe arriba de la mesa, así no te tendrían que tirar más al piso. ¡Ah, eso es bueno! Vamos a pedir mejores condiciones de trabajo para que los conductores nos tengamos que gatear a la hora, ponernos en cuatro patas, a la hora de enchufar nuestro celular. ¿Sabés que perdí de vista ese cargador que iba a traer? No lo encontré más. Ah, dijiste que tenías un... Tenía un cargador así como para multi USB para que enchufen todas sus cargas ahí. Hub, ¿no? Claro, pero ahora no lo encuentro. ¿En la mudanza se va a traer? ¿Cargador multi USB? Es una torre de USB. ¿Lo tengo? Pero no, yo lo tengo, en mi casa no lo uso. Pero también tenés que traer la cajita. No, esa la tengo que comprar, pasa que ahora se fue el dólar. Y mi camiseta de River, vuelvo a la concha. Está en dólares la camiseta de River, la peligro de cuánto vale. Acá crece la importancia en términos logísticos del viaje a San Pablo. ¿Cómo viene eso? Va a tener que traficar más cosas. Y bueno, está difícil. Va a tener que traficar ya. No hay lugar. Ahí es donde yo te dije que podías esconder cosas. Anda haciendo lugares. Claro. Para ver qué traer más. Anda acomodándote a la idea. Anda acomodándote a la idea. Claro. Tenés que ir haciendo lugares. Para mí tenés que ir haciendo lugares. Guarda que no todos son garotos, guarda. No, no, no. Escuchame, ¿viste que habíamos hablado de una noche de hotel? Sí. Bueno, como ahora se disparó el dólar, te dejan pasar al baño en el lobby del hotel. ¿Te sirve? No es poco. No es poco. Está bien. No es poco. Después de comer una fe y yo ahora no es poco. Lo vas a agradecer. Pobreo la habitación de hotel. Y se dice que me enviaron a hotel. Aparte, si con la manija que vas a tener no vas a poder ni dormir. No vas a poder dormirte del espectáculo que viste. ¿Para qué voy a pagar una cama? ¿Al pedo? ¿Para mirar Netflix? No. No, no. Te sentás en el lobby. Yo estoy esperando a alguien que siempre está por llegar. Y después a tipo 8 te vas al aeropuerto y listo. Pues sí. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Porque bueno, hay que, para no cancelar todo. ¿Por qué no me voy al aeropuerto directamente y espero en el aeropuerto? No es mala. Puede ser. Si no, vos sos libre de hacer lo que quieras. Llegás y esperás todo el día en el aeropuerto, te vas al show y volvés al aeropuerto. Aeropuerto venue, derecho. Hacer la fila, entablar relaciones con los hermanos brasileños, a decir, yo banco de la cuna, a vos quien te conoce. Cuando venía, cuando vivía en Corrientes y venía a shows, viste, normalmente el show era el sábado, pero él salía un viernes, llegaba sábado a la mañana, me iba directo a River, que era el show, salía de River y normalmente iba, hacía tiempo y me tomaba de colectivo a regreso. Ah, bueno. Es eso. Está acostumbrado. Es ese formato. 13 años después, lo mismo. Pero en avión. Pero en avión. No, no, ah bueno, te iba a decir, no progresamos. No, sí, en avión. No. Claro. Pensá que vas a cenar las muestras gratis del free shop, no es poco tampoco. ¿Eh? Para el catering no nos quedó plata, Rodríguez. Para viáticos. Yo te digo, esto que están planteando, lo hice yo en Liverpool el año pasado, me arrepentí. Eran las 5 de la mañana y me quería matar. Me arrepentí el resto del viaje. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, si no queda otra. Vos sabés que a mí me pasa en un terreno mucho más doméstico, cuando vamos de gira con la vela. Uy, estaban pasando el, no pasaron el video entero, pero sí vendieron el video en TN. ¿Vamos? ¿En serio? Le saqué foto para mandarte, pero justo en el momento que le saqué, sacaron el zócalo. Ah. Que decía el nuevo video de No París. ¿Me hablaban de mí? Ah, no. No te puedo decir. ¿Cortaron el video cuando apareció tu nombre? Seguro. Cuando vas de gira, por ejemplo, el show termina 12 y media. Una y media, dos, estás ahí todavía comiendo, cenando, el pollo, no sé qué, y te dicen 5 y media de la mañana salimos al bondi, ¿viste? Y vos decís, ¿qué hago? Tiro, derecho, son tres horas. Pero dos y media estás en el hotel. No. Sí. ¿Y qué te vas a hacer? Dos horas y media sentado en la cama, ¿no? No. Te digo, duermo dos horas y media, te levantás, imbécil, vas derecho al bondi, dormís lo que podés, y ya, no te da la nasta para tirar dos horas de largo. No, a mí, no hay decisión correcta. No, son todas malas. No sé si les pasa. Perdón, muchas veces se cuesta y dice, ¿por qué no salimos directamente de Poleshow? Pará, a mí me ha pasado que me cuesta, cuando me acuesto, automáticamente mi cuerpo dice, ah, ¿te acostaste? Ahora no voy a dormir. Por lo menos una hora sin dormir vas a estar. Decís, pero la puta madre. Sí, total. Pero qué hice, claro. Si tengo tres horas, tres y media para dormir, pero tengo una hora tratando de dormir. Y ahí ya te empezás a preocupar porque no estás durmiendo. No, claro. Entonces el estrés de no poder dormir te está haciendo despertarte más. Ya. Claro. Cuando queda una hora, te dormís y después te levantás imbécil. Imbécil, no, imbécil. Imbécil. ¿Dónde estoy? Aparte de la suscripción vamos a tener que pagar la cuota sindical, sí, un 35% por encima. Por cierto. Claro. Aparte compulsivo. Sí, sí, esto es, directamente te metemos la mano en el bolso. Y hay que meterle con eso porque si no te filiamos nosotros, viene Moyano y te lleva. Ah, bueno, yo se voy a tener ahora. ¿Usted maneja esta avería casi, camionero? ¿Tienes patines? Pero no tengo camionero. ¿Tienes patines? ¿Tienes patines? ¿Tienes rueda? Adentro. Adentro, camionero. Podemos armar una obra social también, yo tengo experiencia en eso. Bueno. Podría ser. No en tenerla, sino en gestionarla. Gestionarla. No le pongamos a hortear a la obra social, por favor, porque suena feo. No sé, no lo tiraría tan en contra. ¿Cuál es? Nunca entendí bien la diferencia entre todas estas configuraciones de organización y la mutual. Buena pregunta. Mutual no tengo la menor idea. Me parece que la diferencia entre mutual y obra social es 50 años. Para mí es una denominación antigua. No, es que creo que son diferentes. Por ejemplo, en Telefe, históricamente, estaba el sindicato de televisión. Exacto. Claro. Pero en Telefe siempre existió el Leoncio Club. ¿Leoncio? En la vieja época de Canal 11 había como una mascota. Sí, Leoncio. Los canales tenían su mascota. Sí. Estaba Leoncio del 11 y el telepibe, que era un pibe de pantalones cortitos, que era el del 13. Entonces, por eso le pusieron el nombre del Leoncio Club a una mutual. La mutual era, digamos, no sé cómo llamarlo, pero era como un club de los empleados del canal que tenías beneficios. Claro. Es como los rotariados, el Rotary y eso. Las obras sociales responden hoy a un sindicato. Escúchame esto. Después de la reforma de Quiso Carlos. Perdón, acá alguien se lo preguntó y dice, la obra social es obligatoria, la mutual o plan médico es voluntario. Claro. Esa es la diferencia. Las obras sociales, cuando Carlos le da el manejo a... pasan a ser de los sindicatos, y vos por estar afiliado te corresponde esa. Sí, claro. Pero sí, después podés cambiarte, si querés, aportando tu guita, o pagarte una prepaga. La prepaga es voluntaria. Y la mutual es una cosa de, che, entre todo lo que laburamos acá, ponemos un poco, y si hay que asistir a uno, le damos una mano. Como era la AMIA, perdón. ¿Han aprovechado los beneficios de los sindicatos ustedes, de los que tuvieron o tienen? Nunca tuve sindicato. Nunca tuve sindicato. No, ¿cómo no? ¿En la radio en la anterior tampoco? No. Nunca tuve sindicato. ¿Vos ahora no? No, no, no. ¿Pero cómo bebe? ¿Ahora sí? No, le exijo... Le exijo... ¿Estoy afiliado compulsivamente? No. No, no, no. Le exijo mucho a los delegados míos ahora. Hoy lo presioné. Le digo, eh, a ver, que lo quiero ir moviendo las manos, eh. 22% de evaluación. Ey, 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 los corrí. No, a mí... No, ninguno... Aprovechar, hablo de un hotel en Mar del Plata. Pero eso era... Pero eso era... Cuando vos te estabas en... A ver, en la municipalidad, yo aproveché el hotel en Mar del Plata para la Luna de Miel. Claro. Pero no era del sindicato, era... Cuando te casabas, te lo regalaba eso. Te lo regalaban. No, no, no. Yo creo que es el sindicato eso. Yo no aproveché, pero tenía la posibilidad de ir al hotel del sindicato. Eran varios hoteles en diferentes lugares. Sí. No, yo cuando era chico íbamos al hotel de la obra social, le decíamos nosotros, que era de la obra social que tenía mi mamá por el... o el muy viejo por el bancario. Sí. Ah, sí, que sea bancaria. Claro. Que tenía hoteles en La Falda, en Mar del Plata, en Tanti, qué sé yo. Te digo que era barato. Eso sí. Te digo que era barato, ¿eh? Pero yo como empleado... No, eran buenísimos. Eran buenísimos, eran baratos, eran buenísimos. Sigue siéndolo. Hay un par de camioneros en Necoche. Hay un montón de que son buenísimos. Yo como empleado en Rocampau, una vez nos afiliaron a la fuerza. Nos dijeron, a partir de ahora, son todos estos sindicatos. No, pero son... Y yo me di de baja. ¿Qué sindicato era? Mirá, yo tenía la obra social de petroleros. O sea, cualquiera. Y yo dije, no, se podía pedir que no aportaras. Te retiraron una parte de los aportes, no todos, porque no podés. Pero, sí, che, no, mis aportes derivalo a mí o a mi prepaga. Claro, claro. Pero te sacaban el 5%, sí. A un sindicato que nada que ver con lo mío. La asociación bancaria, gran organización. Tuve un pariente trabajando muchos años en una tarea administrativa, prácticamente al lado del secretario general. Secretario general, ¿qué tal? Panola, sí. No, voy a decir nombre, no conozco a nadie, no recuerdo. En aquella época recibía visitas de actrices, a las que a lo mejor ya les había pasado su cuarto de hora. Y de esas reuniones salían esponsoreos y salían, por ejemplo... Dame pistas, te lo ruego. Susana Fontana. Susana Fontana. En los hoteles. Ponele que en los hoteles del sindicato se daba la obra teatral muy chiquita, medio curro, de tal actriz. Esta es el rojo, ponele que le había pasado ya. Claudio. Esta es la situación de una pareja de actores que iban a esas reuniones. Guillermo, hombre. Él se quedaba afuera, ella entraba y tardaba un rato. Claudio, te pido por el amor de un cristo. Mientras el marido esperaba afuera. No fui a San Pablo. En la empresa familia. Ignacia no trajo refuerzos. Las cosas no están bien con mi columna. Dame pistas. ¿Qué columna? ¿Cuál de la de la de la de la casa? Ah, la de la de la casa que está toda rajada y la mía de la espalda. Dame pistas. No, no tengo más, no me acuerdo. Te pido el ruedo, te imploro. No me acuerdo, muchos años, otro contexto, otra época, no sé. Pensá, te dio la pista, pareja de actores conocida, hay dos. No sé. No, no, estos eran, eran, no, era medio outlet. La verdad, no me acuerdo. ¿Están muertos? No, no sabría decirte, no, no. No sé, no sé, Walter, no sé. Emiliano Castro, que está tuyo, pero tuitea, dice, encima sindical, muchachos, hay que votar nuevo. No puede dejar tuitear. No puede dejar tuitear. Se tuitea el sí. Dios mío. No, pero está bien, la anécdota no me va a señalar. Tenía que salir. ¿Sabes que muchos empleados de OSDE, por ejemplo, no sé si afiliados también, vos, cuando te buscabas, estabas afiliado a la obra social de Comisarios Navales. Claro. Que era el intermediario de OSDE. Ok. Entonces, toda la guita era más rápida, había guita que se le tenían que dar a OSDE, pero no se la daban, tardaban más. Sí, sí, sí. Pero si eras obra social, te la daban más rápido. Claro. Entonces, vos te buscabas y decía, pero yo nunca me afilié a Comisarios Navales. No, porque cuando se hace la desregulación de las obras sociales, las prepagas tienen que tener una obra social que era intermediario. O sea que yo era Comisario Naval. Me doy por Comisario Naval. Por eso yo estaba en Petroleros también. Bueno, era en Petrolador. Que no era mala obra social. No. Era, digamos, de las obras sociales sindicales, era de las mejores. OSPE. OSPE, claro. Es muy bueno. Sí, sigue funcionando. Sí, sí, sigue funcionando. Sí, con la desregulación, me acuerdo, fui a parar a una que no tenía nada que ver. Vos podías pedir después reacomodos y cosas, pero si no, ibas al boleo. Igual, Cuchi, para que te quede claro, siempre en contra de los sindicatos. Siempre. Siempre. Pero bueno, salvo de vacaciones de niños, después nunca he usufruido. No produjo nada. Lo que pasa es que, perdón, mi vida sindical fue en los últimos tres años, Rocampo. Claro. Que nos metieron de prepo ahí y después nunca más. En mi abuela no había sindicato de nada. ¿Qué sindicato? No te pagaban el sueldo, querías un sindicato. Ahora que recuerdo, en una época usaba la obra social de mi mujer, que era docente. Eso está mal. Entonces, ¿por qué no se hace? No podés usarlo. No, como pareja, sí. Si está casado, claro. Para eso se casó. Fui y me saqué unas muelas de OSPE. Como un amigo que fue a renovar el documento y llama desde el registro civil. Che, me enteré que si nos casamos tenemos obra social. Saqué turno, le dijo a la mujer así por teléfono. No quería cagar la pilla a la mujer. En serio. Hijo de puta, sí me lo vas a decir. Por lo menos fingí que me querés, hijo de puta. Inventame. Uy, me di cuenta de lo que te quiero. Bueno, el otro iba haciendo cuenta, ¿viste? Como la ciudadanía. Claro, claro. Sí, sí. Como la ciudadanía. Ahora ya no es tan fácil, me parece. No. No, no es tan fácil. No, me parece que no. Creo que nos vamos a retirar. Yo tengo que ir a celebrar el cumpleaños de mi hija. Bueno, así que si no nos molesta. Vaya nomás. Tengo que ir a comprar. ¿Estás preparado para el momento de la torta, cuando te salgan la foto? Si hay animadores que te disfracen de Perico el payaso drogadicto o algo así. Aclaráselo de movida eso. 13 años, ¿de qué animadores, Guchi? 13 años, bueno, estás preparado para... Es en Saloncito. Acá vino tu primer porro con los niños. No, no. No, tío Guchi, no. No. Pollo, te iba a pasar una factura, pero después me di cuenta que yo también estaba en falta. Te iba a agradecer el flyer para hoy. Uy, te pido mil. Pero yo no te mandé ayer el resumen tampoco. No, claro. Ni el me mandai. Estamos empatados. Ah, no te... No me mandaste el flyer, boludo. No te mandé el flyer, pero vos no me mandaste... Y no te mandé el resumen. ¿El resumen? ¿Y qué programa subió eso? ¿Fuera del aire? ¿En el aire le interesa esto? No, bueno, pero es que no nos acordamos fuera del aire. Ah. Te quería mandar esto... Te lo mando ahora el flyer, ¿querés? Me lo meto en el culo, me salto. No, bueno, solo... Mándamelo, mándamelo. Pero mirá qué lindo que es. Mándamelo, hermoso, como siempre, gran laburo. Aparte que nuestra designer in chief también cumpleaños. ¿En serio? Sí. ¡Vamos! Besos, jefa de diseño. Claro. ¿Qué está para mostrar? Yo también quiero ver. Recibí el llamado. Mirá arriba. Ah, o... No es lo mismo, pero recibí el llamado. Fui invocado. Ok. Fui convocado, en realidad. Lo bueno que vas a decir... Mira, la verdad que no sé. Lo vi hace 20 años. No, igual es otra cosa. Después te cuento. Ah, es otra cosa. Pero pasame el know-how. O sea, ¿cómo sería eso? No, no sé. No sé. No, 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 si yo. No, no sé. A mí no me chante. ¿Qué sé yo? Haceme una... Algo largo y profundo. Rodri, yo sé que vos, a lo largo de los años, tuviste grandes experiencias con lo paranormal. Y yo quisiera saber si ahora, tantos años después, vos creés que los asesinatos de Amityville tuvieron realmente una situación satánica a su alrededor o fue simplemente una forma de encubrir una situación familiar jodida y un tipo que estaba loco. No, no sé. ¡Nada, Lito, nada! Nada, Lito. M. No sé. Y bueno. ¿No fue? Cuchi, te estoy mostrando quién me llamó. ¿Lo estás viendo? Me estás mostrando, no sé nada, nada. Ah. No sé. Qué pena. Qué cagada. Yo lo que más me acuerdo de eso fue... No sé, no sé. Sí, colaboraste en el estado. Pero ya te dije que no. Igual es otra. Es otra. Es otra. Es un nuevo... Es un nuevo... Así que se ve que yo no estaba en la lista de gente a pedir perdón. Y no, no. Está bien. Bueno. Alboricias. Después te cuento. Después contaron. Uy, está sonando el timbre. Bueno, nos vamos a retirar igual porque son las dos menos cuartos. No, ¿en serio? Y Bebe tiene que hacer. Sí. Tiene que comer mucha pizza porque hay un montón de pizza. Ay, me dicen, el flyer está hecho desde temprano ayer. Sí. No, fui yo, fui yo, fue mala mía. No quiero exponerlo. Mala mía, mala mía. Mala mía. Mala mía. Pero bueno, tuve que hacer cosas. Les pido perdón. Sí, sí, siempre. Yo siento que estás superado. No, estoy ahí, al límite. Pero bueno, al corte, como dirían los fierreros. Y cuando cortás, bajás. ¿Viste? Pero bueno, es así. Ah, es muy bueno el flyer, muy bueno el flyer, gran diseño. Lo quiero para ponerlo en la moto, hermoso. Hermoso. No hay tela, no hay precio para el vinilo. No hay plástico. Eduardo Roque. Ah, hacerme enteré al aire que estamos cerrados por reformas. Sí, hasta que el superministro decía cuánto valen las cosas, no podemos vender. Bien, bien. Bueno, así se para la máquina productiva del país, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está. Así es. Ah, está el lunes, martes, miércoles. Ah, Rodrigo, ¿hasta cuándo? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Buen viaje. Buen viaje a Rodrigo. Buen año. Me voy a comer algo con el panza. ¿Te vas a comer algo con el panza? Lleva milanesa en el bolso porque te vas a caer de hambre. Chau. Chau. Chau.